Luego de una extraordinaria visita de nuestro ministro general de división, Rolfo Marco Torres, por el estado de Anzuategui, nos hemos desplegado y estamos pasando revista a la sustitución de 300 metros lineales de tubería de la planta potabilizadora de agua de Barcelona y de servicio al municipio de Santa Ana. Agradecer a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, a nuestro gobernador José Marcano y a nuestra alcaldesa Cruz Torrealba por todo el apoyo y a nuestros camaradas y compañeros de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Juntos, vejeremos. Juntos, vejeremos.